¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos un trabajo de investigación. Pero antes de decirles lo que va a pasar, les presento a los acompañantes que tengo el día de hoy y es a Termi. ¡Hola! Y a Espartor. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Que por cierto, hablando de Espartor, en la descripción está allí el canal donde deben ir a seguirlo porque subimos videos y bla, bla, bla y síganme en todas mis redes. Y también, si quieren ver al papá de aquí, de Espartor, o sea, Esparta, conmigo en stream, pueden seguirme en mis directos de Twitch que están en la descripción. Por si no lo saben, jugamos todos los días, todos los días. Es malo, es malo, muy malo. ¿Hasta las 3 de la mañana? No, de hecho hasta las 8 de la mañana. Ayer nos quedamos hasta las 8 de la mañana jugando survival. Que eso no lo grabé, así que no lo van a poder ver, a menos que, bueno. Bueno, en fin, este, bueno, para que veamos... ¡Y mi canal también! ¿Qué? Nada, continúa. Para que vean qué es lo que tenemos aquí, es que tenemos al edificio, a la torre más grande de Esparta contra la torre y el edificio más grande de Raptor. Mi hermano contra el tonto polla de Esparta. Yo le voy a Esparta. ¿Hola? Bueno, porque yo le voy a Raptor. Hola. Antes que nada, también decirles que no se olviden de dejar su like y suscribirse, que eso es lo que se me olvidaba. Y de que si me escuchan media ronca, es porque estoy media enferma, la verdad. ¡Like! ¡Media! ¡Media! ¡Media de tu! ¡Media! A ver, chicos, tenemos que ir a ver, investigar los secretos que tienen estos dos lados. ¿A cuál vamos primero? ¡Ey, espérate! Un reto de like nunca dijimos. ¡Ah, sí! ¿Cuántos likes para el próximo video? ¡Tres mil likes! ¡Tres mil likes! ¡Tres mil likes! ¡Para que se recupieren también! ¡Tres mil likes! ¡Ya saben! ¡Tres mil likes! ¡Tres mil likes! Oye, pero ya, habiendo dicho eso, ¿y a dónde vamos primero? Y mis instintos de youtuber. ¿Sabes qué hubiese sido bonito? Que en los dos edificios estuviesen pegados besándose. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a la Esparta! ¡Gracias por atenderme siempre! ¡Ay, no llegan! El piso está resbaloso, ¿eh? ¿El piso está resbaloso? No, no está resbaloso. Sí, está resbaloso. No, no es cierto, no está resbaloso. ¡Ay, espérate! Como que corres rápido, ¿verdad? Sí, por eso te digo, está resbaloso. ¡Oye, sí es cierto! ¡Qué buen piso! Ya, por eso te digo. Estoy viendo que vamos a necesitar comida, así que vamos a agarrar esto rápido. Ahí está. Agarramos esto rápido que estoy viendo que vamos a necesitar comida, ya que hay mucha comida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey, Lucky Blocks! Míos, 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 míos. Están preparados, están preparados. ¿Te imaginas que no nos da comida? No nos da comida y terminamos muertos. Uy. Bueno, yo mientras tanto tengo mis dos pancitos. Bueno, ahora tengo uno. ¿Cómo no? Mira, lo resembramos. No, lo resembramos ahí para ustedes. Este es para ustedes. Este es para ustedes. Sí. Gracias, gracias. Este es trigo para ti. Me voy a hacer agricultor. Ya no youtuber. ¡Ey, peguen! ¡Se cae! ¡Esperate, se cae! ¡Tú también! ¡Ay! ¡Se murieron igual! ¡Hola, chicos! ¡Hola, por acá! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Y ahora yo tengo que ir para allá. A ver, a ver. ¡Ay, ya me caí! ¡Ya me voy! ¡Quietos, quietos, quietos! Voy para allá. Miren, 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 miren. Miren esto. ¡Preparados! Que no toquen nada malo. ¡No! ¡Tocó una bruja! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Tírala, tírala! ¡Pero tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala, tírala, tírala! ¡No! 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 ¡Qué mala, Iris! Pero si se fue con la bruja. ¡Tú le pegaste también! ¡Yo no le pegué! ¡Tú le pegaste! Bueno, en la primera vez... ¡Le bailo, le bailo! Bueno, eso es para acabar. ¡Uy, sí voy a montar! ¡Le bailo! ¡No! ¡Adiós! ¡Ey, eso no se vale! ¡Eso es trampa! ¡Qué inteligente que soy! ¡Ya está! ¡No puedo! ¡Me atoré, me atoré! ¡Ayúdenme! ¡Alguien rompa esto! ¡Alguien rompa esto! ¡Ayúdenme, aliens! ¡Déjeme salir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, como rompiste eso. Como que un poquito de... ¿Y ahora por qué este se puso allí? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver, voy a sacar... ¡Ey, antes de meternos ahí adentro de lo de Esparta, yo digo que al menos nos hagamos unas espadas, ¿no? No sabemos qué hay dentro. Y si adentro hay más monstruos como esta bruja, yo creo que deberíamos estar equipados. Aviso. Así es. Oye, pero ¿tienes más Lucky Blocks o ya no? Ya no hay Lucky Blocks. Ahora tenemos que ir nada más a hacer esto todo manual. Mira, hago mi pequito de piedra. Ya está. Mira. Digo, de madera. Y saco piedra aquí. Mira. Y nos das piedra. Y no, no te voy a dar piedra. ¡Das tus cosas tú! Porque yo voy a hacer mis cosas. ¡Qué mala eres! Sí, ya estoy preparado. Yo solamente con un piquito de... Un piquito de madera y una espada de madera. Hazte una espada. Hazte una espada, perezoso. No, hazte una espada. Pero yo tengo una espada de madera. ¡No! Hazte una espada. ¿Pero de espada de qué? De piedra, que para eso hay piedra allí. De piedra de primas va a seguir. Ajá. ¿Quieres que mate a alguien? ¿Para qué vas a matar a alguien? ¿Hola? No, es que para eso es la espada. No, es para que te defiendas. Es para que te defiendas, sí. Es para dar amor. Mira, te voy a dar amor. Toma, toma, toma. No, 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 no. Toma. No. ¿Por qué se están matando? ¿Ves? ¿Por qué lo mataste, tonto? No, le di amor. Oigan. Ey, y si nos encantamos nuestro espada de madera. ¿Qué nos vamos a encantar? Ya, venga, venga, venga. Vamos a ver lo que hay aquí. Venga, venga, venga. Yo estoy encantado de conocerte. Ja, ja. Vamos. Ay, qué gracioso eres. Ay. Don Comedia. Baje, 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 baje. Aquí estoy, aquí estoy. ¿No se tire? Ese cofre se está incendiando. Estamos yendo. Ey, hay un lucky block. ¡Ah! A ver. ¡Lo hizo, lo hizo! ¡Paso yo, paso yo! ¡Paso yo! ¡Comida! A ver. No voy a deserromper ese lucky block. Dame, dame, dame la comida. Déjala allí. Dame, dame, dame. No voy a deserromper ese lucky block. ¡Una mesa, una mesa! Pasite la parte. Vamos, vamos, vamos. Es por aquí, por aquí. Ey, espérate, el Espartor. ¿La comida la agarraste? Para comida. Oh, my God. En el cofre. Mira, me tiran a mí. ¿Por qué me tiran a mí? ¿Por qué me tiran a mí? No, te tiran a mí. Ay, ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. No, sobrevivo, sobrevivo. Afu. Fue Termin, fue Termin. Termin no se empujó. ¿Y por qué? No. Alguien no se empujó. La vez pasada se enojaron conmigo por su culpa también. Ahora quieren que se enojen. Mira, mira, mira. Ya, basta, basta. Por favor, déjenme empujarnos. Uno por uno. Dios mío. Ay, me caigo. Ya bajé, ni siquiera hice el parkour. Increíble. Me tiraron. Pero tienes que hacer el parkour. Así. ¡Ay! Tengo cosas de... Bueno, el que quiere de piedra tiene las cosas de piedra. Oye, pero estamos aquí en la panza de Esparta, ¿no? ¿O en qué? ¿Dónde estamos? Sí, ahorita estamos en la panza de Esparta. Eh, esto es mi... Poniendo escaleras. ¿Para qué se ha podido escaleras y no tenemos que volver a subir? Para poder... Para poder escapar. Ay, escucho ruido de monstruos. Yo no voy primero, yo no voy primero. Ok, Esparta, tú eres más valiente. Estoy valiente. Ay, encima es de venenosas. ¡Qué guel! Yo rompo esto, yo rompo esto. Espérate, yo rompo. Ay, ya está. Sí, ustedes, espérense, espérense. Muy bien. Ya no hay toro. Qué buen equipo. Come, 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 Esparta. Come. Traigan la dosis. Afu. 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 La vacuna. ¿Cómo que vacuna? ¿Ya está? ¿Ya estás bien? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Vale, ahora bajo yo primero. Te lo diría. A ver. ¡Eh, chicos, cuidado! Aquí no hay nada, tonto. ¡Eh! Hay más Loki. ¡Miren lo que hay aquí! ¡Una espada! ¡Miren lo que tengo! ¿Qué tienes? ¡Mírame! ¡No rompas eso! ¡Mira, no rompas, tonto! ¿Aquí hay espadas? Y yo ya tengo porque me tocó en el Lucky Block espadas. Ah, ¿y no había más armadura para nosotros? Puede ser que sí. ¿No la puede dar? No. Puede. Mira, un pantalón. No, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. ¡Ah, muy bien! ¡Que no lo tienes y yo lo tengo! ¡Aquí está! ¿De dónde está sacando, tramposo? No sé, pero yo ya tengo. ¡Deja de hacer trampas! Mira, qué guapo me veo. Estoy poniéndome el armadura que tú tienes. Mira, 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 qué guapo. ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? Oye, deja romper bloques así. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Como que cayó del cielo. ¡Dámelo, dámelo! ¡Eh, mira! ¡Una fuente! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡El puso de la chapa! ¡La fuente, la fuente! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ya, ya! ¿Sabes qué puede pasar aquí? ¿Sabes qué puede pasar aquí? Sabes qué puede pasar aquí, ¿verdad? Sí, 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 pero... Eh... Ponlo cuando me vaya. ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, bueno. Esparta quedó... Quedó... Quedó sin piernas. Se quedó sin piernas. ¡No pasa nada, Esparta! ¡Así te queremos! ¡Ey, mi papá! ¡Cállate tú! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¿A dónde nos vamos si ya no hay dónde ir? Sí, aquí al lado. ¡Ey, miren esto! ¿Qué? ¡Esto es puro iron! ¡Iron! ¡Pero yo no tengo pico! ¡No! ¡Me caí! Sí, 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 yo voy a coger esto. ¡Coja, coja, coja! Pero yo no tengo pico. ¿Qué tramposos son? Toma, 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 toma. Pero si yo tiré... Yo tiré ahí un pico de piedra. ¿Ese es mío? Yo tiré un pico de piedra. ¿Cómo que es tuyo, tonto? Todo mío. Chicos, ahora cómo subo. Ah, por aquí. Muy bien. Aquí. Vente. ¡Vámonos! ¡No! ¡Ve cómo se cayó! ¿Quién se cayó? Me estoy cayendo a pedazos. ¡A pedazos! Ok, escúchame, chicos. Antes de ir para el otro lado, y ya que tenemos un montón de iron, vamos a hacerlo iron ahí, ya se hicieron sus herramientas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí, me faltaría un hacha y un escudo. Un escudo nos vendría muy bien. ¿Seguro que tendríamos que hacer un escudo? Yo siento que no. Vamos por la vida sin escudos. Vamos por la vida sin escudos. Ajá. ¿Quién necesita protección si ya nos tenemos todos juntos? Ok, no confíen en ustedes. Tengo que hacerme un escudo. Te vas a mover. Termin. Termin, tengo la espada poderosa. Espérame. Espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Ahí está, protégete solo. ¡No! Se lo iba a hacer. Se murió de proceso. No me simpatizan. Ey, encontré el camino. ¿Dónde está? Por aquí, por aquí. Mis cosas, tontos. Se la llevó Espartor. Pero este no es el camino. Este es para entrar para abajo. Tenemos que... Ok, vamos a hacer esto. ¡Adiós, mundo creel! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, me morí. Me estoy muriendo. ¡Voy contigo! Ya estoy. Vénganse, ahora sí. Ya vimos el primer... El huevo y las piernas de Esparta. Bueno. Miren las piernas de Esparta. Están bien guapas. Muy bonitas. Sí. Sí, sexys. ¡Ah! ¡Vámonos a Raptor! ¡Vámonos, vámonos! Si pudieran gritar. Bueno, tiré a Esparto sin querer al vacío. No, ¿por qué haces eso por Espartor? ¡Ey, Maluki! Venga, 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 venga. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. ¡Va! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Flores! Toma, 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 toma. Mira, una flor para otra flor. No, yo, que yo le doy las flores. ¡No! ¡No! Toma, toma, toma. Solamente yo puedo dar rosas a la más hermosa. ¿Por qué? ¡No lo mates, Termi! ¡No mates a Espartor! ¡No! ¡Me cayó también! ¿Por qué te caes tú? ¡Fue culpa de Termi! ¡Fue culpa de Termi! ¿Por qué me echan la culpa, Vi? Ok, el tercero. Te dije que el piso estaba resbaloso. Me lo llevo. Me lo llevo. Me sirve. ¿Ustedes de qué barrio son? ¿Por qué se llevan todo tan rápido? Somos de Latam, somos de Latam. Cuidado. Mátelo, por favor. ¡Un magma! ¿Qué? Mátelo, mátelo, mátelo. ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Ay, ya sé que hay uno! ¡Tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Ah! ¡Cómialo, cómialo! ¡Ya está, ya está! ¡Lo tiraron, verdad, por favor! ¡Ya no quiero que aparezca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, quieren ver algo! ¡Eh, fíjate uno aquí, fíjate uno aquí, fíjate uno aquí! ¡No! Son tontos. ¿Qué pasó? No, que dijo, fíjate uno aquí y me tiró. ¿Qué se tiró? ¿Puedes dejar de caerse por cinco segundos? ¡No! ¡Quería agua! ¡No! ¿Qué es quién? ¿Qué es quién? ¡No quiero que sea un polina! ¡No mames! ¡Ay, me agota! Hoy día sí están muy conserveros todos. ¡¿Cómo?! 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 ¡Mátalo, matalo! ¡A la diosa del parto! Y el último. ¡Uy! ¡Puede salir algo bueno! ¡Va a salir algo bueno! ¡Va a salir algo bueno! ¡Sí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Salieron diamantes? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Compárteme! ¡Sí! ¡Compárteme! 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 Mira, tú me das diamantes y yo te doy esto. ¡Va a ti! ¡Me das! ¡Esto! ¡Mira! ¡Me sirve! ¡Me dan diamantes! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Todo para ti! ¿Por qué no? ¡No, porque solo es para tú! ¡Comparte conmigo, no contigo! Bueno. ¡Chao! Oigan, destrozamos la... La calvicie de Raptor. ¡No más digo! ¡Y también! ¡Ey, miren! ¡Vamos a hacernos un casquito los tres! ¿Sí o qué? ¡Ya! Pues si quieren compartir... ¡Toma y toma! ¡Toma, Termi! ¡Dame! ¡Me voy sin casco! ¡Este casco me va a proteger porque me lo hizo morar! ¡Vamos! ¡Y yo me hago mis botitas porque es lo único que sobraba! ¡Ahí está! ¡Sí, claro! ¿Sabes que te puedes hacer dos espadas? ¡Pero para qué hacernos espadas si ya tenemos la de Iron Termi! No, 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 no salten... No, no salten a donde estoy. ¿Dónde estás? Voy. Te saltemos a donde estás. ¡Pero! ¡Esparto me lo tuvo tu armadura! Ok. Se murió. ¡Qué triste! Bueno, continuemos. ¡Ya ya pasé! ¡Vámonos! ¡Ey, hay un cofre aquí! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde has pegado? ¡Ay, la va aquí! ¡Cuidado! ¡Ey, manzana! ¡No! ¡¿Qué ha sido aquí?! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Esparto! ¡Ay! ¡Ay, me envenenaron! Te ayudé, te ayudé, te ayudé. No sé cómo llegó eso ahí, pero... ¿Había manzana? Yo quiero manzana. ¡Eh! ¡Destruyan esto! ¡Destruyan esto! ¡Destruyan! ¡Ay, yo tengo pico, no tengo pico! ¡Ay, yo tengo pico, yo tengo pico! ¡Yo lo destruyo, yo lo destruyo! ¡Ya estamos, ya estamos! Me inyectaron de nuevo. ¿Por qué a mí siempre me tienen que inyectar las cosas? ¡Toma! ¡Estamos en un muy buen equipo! ¡Yo nunca hago nada! ¡Ey, tomen de esto! ¡Para ti, Termi! ¡Pero no pegues! ¡Y para ti, Spartor! ¡Se me cayó el ojo! ¡Y para mí, Ocho! ¡Sin camisa, venga! ¡No puede ser! ¡Venga, que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Ya cálmense, cálmense, cálmense! ¡Cálmense, tú también! ¡Tú también, tú también! ¡Qué mal, qué malo! ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Yo no había hecho nada. ¡Bajemos, bajemos! ¡Y llegamos al último! ¡Sí! ¡Ay, de rato! ¡A las patas de rato! ¡Llegamos! ¡Y las patas no tenían nada! ¡Sí! ¡Sí! Eso quiere decir... Yo creo que... ...convertamos el rato. ...que nos tenemos que pegar entre todos. Sí. ¡No, no, pero espérense! Vamos a Contermi, vamos a Contermi. ¡Contra Termi, Spartor! ¡Contra Termi, Spartor! ¡Contra Termi, Spartor! ¡Contra Termi! ¡Y se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Ay! ¿Yo por qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Por qué le haces eso a Spartor? ¡Toma! ¡No! ¡Me cayó también! ¡Ay, ya! ¡Sí, amigo! Chicos, no se olviden de dejar su like, suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Apoyarlo mucho. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ay, me morí!